¿Qué es el Plano Informativo? De aquí, de tu medio de comunicación y qué decir que siempre he encontrado las puertas abiertas aquí y gracias por estar aquí y por invitarme. Ingeniero, sé que no podemos hablar de muchos temas porque lo prohíbe la ley electoral, sin embargo, yo sé que ya usted ha tenido varias reuniones precisamente buscando esta candidatura del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué es lo que ha encontrado en el camino a esta búsqueda de la candidatura? Bueno, primero que nada, el apoyo de parte del proyecto político al cual pertenezco, un gran apoyo. Me motivó a estar aquí en esta contienda interna por este momento y también la militancia de todo nuestro partido. Hemos estado visitando a diferentes colonias, comunidades y sobre todo fraccionamientos. La verdad que San Luis ya es muy grande, pero fíjate que comentarte que hemos tenido una gran aceptación con la militancia y con los simpatizantes de este proyecto político. Hemos escuchado, pues, peticiones, hemos escuchado también quejas y obviamente la gente está muy motivada que sí, en verdad, quieren un verdadero cambio aquí en lo que es la administración municipal. Pero estos temas ya los llevaremos, yo creo que más certeramente ya cuando tengamos una campaña abierta. Ahorita por lo pronto estamos en una contienda interna y hay que respetar también los tiempos y las formas. Pero la verdad que hemos tenido mucho acercamiento con toda nuestra gente. Sé que no me puede hablar de propuestas, pero ¿cuáles son las problemáticas principales que enfrenta San Luis Potosí y de la que le han hablado precisamente la gente con la que se ha reunido? Hay temas, cuatro ejes rectores en los cuales he centrado yo mucho la petición de la población aquí de la capital. El primero, obviamente, es el agua, la falta de agua en muchas colonias se ha convertido ya en un problema muy crítico. Yo me atrevería a decir que inclusive ha rebasado ahorita un poquito el tema del combate a la delincuencia, que no es menos importante. También hay mucho sentir de la población porque no se ha ejercido bien aquí ese cuidado de estar tranquilos en las calles. Pero el tema del agua ha sido muy importante. Independientemente de estos dos temas, también comentarte el tema de la movilidad aquí en la capital. Ahorita ya nos han rebasado mucho la población, la circulación de los vehículos, la falta de conexión entre calles aquí en San Luis y carreteras, para que también tengamos una mejor movilidad el día de mañana. Y en cuanto también a la educación, volver a centrarnos mucho en la construcción de escuelas, que ya tanta falta nos hace, porque hay mucha demanda de parte de los niños que están creciendo, de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Y equiparlas que se dejaron caer a raíz del COVID, se abandonaron mucho las escuelas y obviamente se dejaron caer. Y ese tema también lo traemos muy presente. Son los cuatro directores de los cuales estoy basando ahorita la propuesta que he recibido de la ciudadanía. Ingeniero, vimos hace poco encuestas donde muestran hoy un punto a su favor. ¿Cómo ve usted que va a ir precisamente a esta elección interna? Bueno, fíjate que ese acercamiento, ese acercarme con la gente, ver cara a cara en entrevistas en las diferentes colonias, vuelvo a repetir, aquí de nuestra capital, me ha situado en un tema donde sí he sentido la población que me apoya, que está compartiendo las mismas ideas que tu servidor, para que el día de mañana de resultar electo como candidato, podamos llegar a una contienda abierta ya por el tema de aquí de la alcaldía. O sea, es estar cerca de la gente. Yo creo que eso es lo que me tienen situado el día de hoy, preferentemente en la militancia de mi proyecto político. Hay quien califica como muy exitosa tu paso por la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez. Sin embargo, la capital potosina tiene características diferentes y sabemos que hay problemas que yo he hablado y he mencionado, incluso se lo dije al propio alcalde, que parecieran históricos en San Luis Potosí. ¿Crees que tu paso por la gestión soledense te ayude precisamente para mejorar las cosas que se tienen que resolver en San Luis Potosí? Sí, Adrián, la verdad es que sí, mira, Soledad y San Luis ya están conurbados, unas cuantas calles nos dividen. Soledad sí estaba un poquito más arraigado, Soledad de los Ranchos en aquel tiempo y no hace mucho, en el 2015 era todavía un municipio así muy arraigado a lo que es la cabecera municipal. Hoy ha crecido mucho, ya se ha extendido demasiado, ya se entrelazan las calles que dividen realmente a lo que es la capital y al hermano municipio de Soledad. Y aparte comentarte que como diputado federal, pertenezco al sexto distrito que es aquí la capital, no es tanto Soledad, yo no fui electo por Soledad. Tengo muy buenos y gratos recuerdos, pues estuve en dos administraciones sirviendo al hermano municipio que hoy se ha detonado el crecimiento, hay que saber reconocer que sí ha evolucionado, ya no es aquel Soledad de los Ranchos obviamente y tiene que proyectarse hacia el futuro. Y eso mismo, la proyección de lo que viene para la capital es el tema que me trae aquí también, porque aquí ha faltado proyectar, solucionar problemas. El tema del agua se dejó por mucho tiempo, por eso estamos hoy padeciendo esa escasez. No tuvimos presas en donde retener el agua, no se cuidó el agua y que poco llueve aquí en San Luis, pero obviamente empezaba a llover algunas lluvias que tuvimos de las pocas que habíamos tenido y inmediatamente el agua la tiraban por el río Santiago y iba a dar hasta allá, hasta Tinaja, en el municipio de Soledad. Y bueno, sin aprovecharse, sin aprovecharse. Obviamente se desperdiciaba, iba a dar allá, lejísimos, en una comunidad que se llama Tinaja. Obviamente también el cuidado de todo lo que es la red de distribución de agua aquí en San Luis, nadie le había querido entrar y no lo hacen todavía. Se sigue pateando el bote hacia el futuro en remediaciones, en mejoralitos, que no abonan en mucho, porque aquí habrá que realizar una fuerte inversión y yo creo que sería tripartita para solucionar ese tema, porque la verdad es que sí se requiere mucha inversión. Pero ya lo estamos planeando, tengo ya mucho acercamiento y asesorado por gente especialista en temas hídricos y muy seguramente sabremos solucionar el día de mañana ese tema, pero también llevándolo cara a cara con la sociedad. Hoy quien lleva todo lo que es el Interapas y quien lleva también la Junta de Gobierno, que es el actual alcalde, ha faltado transparencia en el tema de qué se está haciendo con los recursos que se están aplicando para la perforación de pozos, para el mantenimiento y obviamente también para que ese buen destino de los recursos se refleje en que llegue el agua a los domicilios. No llega el agua y obviamente se hace un círculo vicioso. Ya la gente no la paga porque está pagando pipas. En fin, es un tema de que por donde quiera que se le dé vuelta no le encontraron la punta de la madeja y obviamente el problema está muy persistente el día de hoy. Entonces yo creo que habrá que salir a hablar con toda la gente de aquí de lo que es la capital para que juntos encontremos la solución y que se les explique realmente lo que está pasando en el Interapas. Y ya luego será otro tema si persiste el organismo o le damos una reingeniería total y le cambiamos totalmente porque también ha sido un nido de corrupción el organismo. Claro. Ingeniero, por último le tengo que preguntar, ¿confiarás en la decisión que tomen los verdes en esta encuesta que se está realizando? Sí, nosotros somos muy respetuosos de las reglas de operación aquí para que se elija al que va a ser el candidato y obviamente yo seguiré buscando el ser el candidato, seguiré tocando puertas. Ya este próximo sábado 10 de febrero se define quién va a ser el candidato. Y obviamente, bueno, yo confío mucho en la militancia de nuestro partido que va a apoyarme para que el día de mañana yo sea el candidato. ¿Crees ser el más competitivo ante ya la oposición? Bueno, más bien la oposición del gobierno estatal aquí en San Luis Potosí. Sí, Adrián, yo me siento capaz de poder hacer y lograr este reto y no tanto de llegar a primer paso, bueno, pues ser el candidato. No, me siento capaz de llevar aquí las riendas de un municipio y obviamente trabajar hombro con hombro con un gobernador que también está pujante y está trabajando muy extensamente en llevar beneficios a todo el estado. Y en este caso, pues tendríamos que trabajar hombro con hombro para poder solucionar los problemas que tanto quejan aquí en la capital de San Luis Potosí. Gilberto Hernández y Villafuerte, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Espero que te vaya muy bien en esta contienda y espero que pronto, pues bueno, puedas estar aquí con nosotros, pues ya hablando de otros temas precisamente que tienen que ver con las campañas electorales. Desde luego, sí, Adrián. El día que tú gustes, aquí estamos y muy amable por haberme invitado. Gracias. Gracias. Por lo pronto usted quédese en nuestras redes sociales. No olvide consultar el periódico impreso. Nos vemos y escuchamos a la próxima.